Música Rubio la muchacha parecía graballa, tenía buena falla y también buena nasha, rubio la muchacha parecía graballa, tenía buena falla y también buena nasha, eso, eso Y cuando me despacha, me dice al oído, me quiero poner contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha, ay muchacha Música Una muchacha sola de Chihuahua me vendió una masaca, una muchacha sola de Chihuahua me vendió una masaca, me vendió una masaca, una muchacha sola de Chihuahua Me vendió una masaca, una muchacha sola de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Como en el viento Sin brújula y sin direcciones pisado y sediento Wow, que bonito Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Como dice Andas en mi cabeza nena todas horas No se como explicarte El mundo me da vueltas, tu me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé I love ya Imagínate que tu conoces No te desconoces No me convierto en lobo después de las doces Si no tuviera mi loba para que la desjose Me voy con la manada hasta que la destroce Porque en la calle es mucha comple Siempre lo bueno se corrompe Pero me viene otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Andas en mi cabeza nena todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tu me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Oh yeah En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres un bellaco, yo una bellaca Solo que nos une Él se sabe que está súper bueno y no lo presume Si yo fuera tu reina subiera una foto Lo viernes y lo lunes Pa' que todo el mundo vea lo lindo que tú estás Aunque tú estás Contigo tengo que bailar En la calle ando suelta pero por ti me quito Si tú me lo pides Ya me porto bonita Ay, ay Tú no eres bebecito Tú eres un besote Papacito Pa' se te nota Le gustan los panchos cuando está la nota Si a ella no le canta de una lo bota Ay guapa Yo pa' Primero no lejos de eso me Sé que te dejaste hace un mes Y una vez pecho me asomé Si quieres mi bebé O te traigo lo plame Papi que lindo tú te ves Pa' los dos me lo escuché revender Y ahora quiere bailar con la sombra en la pared Pa' que todo el mundo vea lo lindo que tú estás Que tú estás Contigo tengo que bailar Tengo que bailar con la ryca I telébébébébébébébébébébébébébébébébébébé'bábébébébé Baby, I'm a fireball I telébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébé I'm a highball I was born in a flame MAMA SAID THAT EVERYONE WOULD KNOW MY NAME I'M THE BEST YOU NEVER HAD ¡Lo hace bien! ¡Porque! ¡If you think and burn it out, I never am! I'M ON FIRE I'M ON FIRE I'M ON FIRE I'M ON FIRE ¡FIREBOOM! I'M ON FIRE FCA Gracias.